Sin que nadie pueda comprender todo lo que observo Camino en esta llanura desierta, quebrantada voy Hundido en el desampajo, me pierdo matando y helado Sin saber cómo expresar, que se avecina nuestro final Los cielos se oscurecen, me van a despeguecer Es el horror más profundo, nadie querría zonarte en mi piel ¿Acaso no ven cómo todo se cae? ¿Cómo los mares se vuelven glaciares? ¿Cómo el sol se resquerra? ¿La crioginia nos depara? Se la vuelta atrás, por eso me arruinó Vas a ver, vas a ver, el destino está escrito A la muerte nos viene sin dos Los silbidos de las frisas, marcan que hoy es el día El Armagedón es inminente Las aguas heladas nos abrazan meter la frente El Armagedón es inminente El Armagedón es enminente